Así que cuidado ¿Qué te pasa, Kevin? ¿Qué te f*** estás haciendo? ¡BAM! ¡Se les ha apuntó! Y vamos a apretar Slash FF, los cinco al mismo tiempo ...intenta agarrar la línea de dragado pa' chida Y ojo que quiere meterse ¡Lo robó! ¡Lo robó! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó, Drake! ¡Colma para el equipo de Infinity Esport, se murió, se cae la mentira! ¡Muy buena conexión y definitiva! ¡¿Qué acaba de pasar?! ¡No jodas! ¡¿Pero cómo?! ¡Este Lenesto ya está sentenciado, su muerte! ¡Amigo! ¡Se cae la pedazos extra, Víctor! Podríamos tener vergüenza La sensación de Oro, es bueno lo de Yelly, levanta a dos infelices, hay quilombo La onda de choque es maravillosa ¡Sí, estuvo buena! ¡Ojo la serie! ¡Ojo la serie! ¡Ojo la serie! ¡Mira, mira cómo se mueve! Es un dos por uno por ahora Archer va a caer en cualquier momento ¡Criple para la serie! ¡El cuarto va a ser para la serie también! ¡Cuadra Kill! ¡Qué hermosa jugada! ¡Hay problemas para el equipo de Global Never Alteam! ¡Seguid el campo! ¡Los van a aniquilar! ¡Y sabes qué? ¡Está bien! ¡Estoy pegando Infinity! ¡Amigo, casita, pega gratis! ¡Estás sacando el sueño! ¡Estás sacando el sueño! ¡Excelente baile! ¡Listo, jeje! ¡No vi qué pasó! Simplemente, Infinity superior La verdad tiene una ley muy safe Feraldo del c***o, amigo ¡¿Pero qué es eso?! ¡El peor Eduardo que vive mi vida, posiblemente! ¡El único que le está cagando feo! ¡Que siempre está dejando a los dragones! ¡Porque se está muriendo cada rato! ¡Es el Jarvan, men! ¡Hoy Camilo come en el suelo! ¡Un equipo está peleando por culpa de un solo jugador! Hay un MVP indiscutible de la partida ¡Qué bien! ¡Qué bien que lo hizo Camilo! Los que se vienen, van a pelear ¡Pero no vemos qué está pasando! ¡Porque me están mostrando el carril inferior! ¡No me lo quitamos! 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 ¿Sabes qué? Yo siento que el cringe es porque soy un señor ya y sigo actando como un niño de 12 años No voy a cambiar, ya soy uno con el cringe, ¿ok? ¡Gracias! Manta ha sido... ¡MANTA! Manta, ¿qué opinas de la partida recién? Sí, sí, yo concuerdo con Manta lo que dije ¡MANTA! Y creo que tiene razón ¡No, Manta, por favor! ¡No, Manta! ¿Cómo te dormís sentado? O sea, pues yo no me puedo darme sentado, ¿eh? ¡Se viene! ¡El Herando! ¡Votó la torre! ¡Pum! ¡Se le sacó todo! ¿Qué ser? No, no estaba el año pasado. ¿Qué pasó, bro? Lo sacamos a tu suelo, ¿pa' de p***? Te pregunto más. Che, ¿a poca? Sí. ¿Vos mañás corqui? ¿Por qué? No, pregunto por ese terrible paquete que tenés ahí. Seguimos con la partida. Más mirá la miniatura de Bardito. Tiene el cuello más para la izquierda que... ¿Ves que tiene como el hombro, un hombro más largo? Tuve unos de gruesos inconvenientes. Comí demás en Medellín y pues mi pancita. Se puso como Exten, un poco malo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, va ganando! ¿Eh? ¿Hubieron el filtro del Keren, amigo? ¡Mirá! Así es, gente, esa señorita. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó de qué? Hola, papá. ¿Qué haces conmigo, amigo? ¿Qué haces conmigo? ¡Ay, mamá! ¡Qué lindo que estás hoy! ¿Por qué no? ¡Ay! ¡Pues así, gralo! ¡Mirá, gralo! ¿Te gusta mi pelito? ¡Es largo como el tuyo, gralo! Gente, ¿qué pasó? ¿Te estás viendo ese Jutsu Krames de sombra? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! R7 está pelando un poco su ganso. Se le está medio como derramando un elixir que está cayendo sobre el agente de teammates. Si tú fueras coach del equipo de Global y lo ves jugar de esa manera, ¿qué les dirías? Ok, muchachos, vamos a hacer la siguiente estrategia, ¿ok? Los quiero los cinco en mid. Luego vamos a apretar la tecla Enter y vamos a apretar Slash FF, los cinco al mismo tiempo. Y tenemos acá un destello muy profesional. ¡Ay! ¡Tres! ¡Uy! ¡Tres! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Tres! ¡Lotín tan padre! Y Matías nos contó que su coach no les permitía pas** entre la partida. Pero se veían por todos lados, ¿no? Se veían, cara de p*****. ¡Qué malquillo! Con la ch**a de la mano corriendo, güey. ¡No me tranquilo! Considerar que hay una comp, entre comillas, por ahí, que están jugando con zona soporte y Ivern Mid en competitivo, así que cuida, güey. ¿Qué te pasa aquí, güey? ¿Qué la f***** estás haciendo? Seriosamente, ¿qué la f***** estás haciendo? Se me olvida que tengo activado la cámara en Discord. Va a salir el segundo de la partida y el próximo, pum, preparen los oídos, porque acabo de configurar el micrófono para que cuando grite se rompa los oídos. Si se viene, bajenle el volumen porque estoy muy cebado y mis vecinos me chupan bien un huevo. El Heralda, que no chocó en la torre del lado rojo, ahora va a chocar con el azul. ¡Pera, eh! ¡Pum! 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 ¡Pum!